Hola que tal amigos, el día de hoy estoy un poco con catarro Me siento un poquito enfermo Pero aquí estamos porque les traemos un nuevo video En el cual les vamos a enseñar los nuevos integrantes de la familia Si, tenemos dos nuevos integrantes de la familia Como sabrán tenemos aquí a Luna ¿Te habla Luna? Tenemos a Luna Tenemos a dos pericos, uno se llama Carlitos, el otro se llama Jaimito Que ya los conocen También hemos tenido tortugas Hemos tenido tortugas Y hemos tenido caracoles También hemos tenido caracoles ¿Qué más hemos tenido? Ya nada más, o sea hemos tenido Caracoles, tortugas Cotorros, un perro Y el día de hoy les vamos a enseñar a los dos nuevos integrantes Uno se llama Ricky Y el otro se llama Rocky Se llaman Ricky y Rocky Ustedes que se imaginan que son esos dos nuevos integrantes Serán dos cocodrilos Serán dos osos ¿Serán dos caballos? ¿Serán dos caballos? ¿Qué será? Vamos a descubrirlo ¡Acompáñenme! En esta caja misteriosa Viven nuestros dos nuevos integrantes Aunque normalmente andan por ahí Pero en este momento los tenemos en la cajita Porque están comiendo y tomando agua En este momento Matías Nos va A enseñar Quienes son Estos nuevos integrantes Él es Rocky Y el otro es Rocky Y el otro es Ricky Y a ver a Ricky Y ese es Ricky Esta es su casa Aquí está Para que tomen agua Aquí también para que tomen agua Y esto de acá es su alimento Chequen cómo está tomando agua Ya está Se sacudió Esta luna está muy curiosa Mira luna Mira Mira luna O como así Y aunque no lo crean No les hace nada Luna no les hace nada Porque es una perra muy linda ¿Verdad? No les hace absolutamente nada Ella nada más los huele Trata de jugar con ellos Incluso yo creo que piensa Que son sus hijos Porque de verdad Que juega con ellos Bastante Igual con los cotorros Esta perrita Se lleva con todo mundo Y pues cómo tenemos aquí A nosotros Cómo tenemos a estos conejos Es porque hicimos un viaje Nosotros a un pueblito Cerquita de aquí de México Y ahí los tenían Y la verdad es que Mis hijos se enamoraron De esos conejos Y dijeron Queremos tener uno En la casa Y entonces les dije No, no, no Vamos a tener nada Y querían ir A unos carros eléctricos Subirse a unos carros eléctricos Pero como a mí No me gusta Que hagan nada de eso De que carros eléctricos Porque no hacen Absolutamente Nada de ejercicio Entonces les dije ¿Qué quieren? Carros eléctricos O conejos ¿Y qué dijeron? Conejos Y eligieron los conejos A mí se me hace algo muy padre Porque se enseñan A cuidarlos Y posteriormente Los vamos a ir A dejar A Toluca Con un tío de mi esposa Que él tiene un campo Bastante amplio Y tiene varios animales Pero Creo que no tiene conejos Entonces Ya que crezcan un poquito más Los vamos a llevar para allá Pero mientras Los vamos a disfrutar aquí Y bueno Esos son los dos nuevos integrantes Que queríamos que conocieran Ustedes Si tienen a sus papás Díganles Que les compren un conejito Para que lo puedan cuidar Porque Es muchísimo más padre Jugar Yo ya les he enseñado Que Jueguen con sus papás Que convivan Con Con ellos En este caso Pues que aprendan De la naturaleza Cuidando a un conejito Yo les recomiendo Ampliamente Es mucho mejor Que el Playstation Es mucho mejor Que el Xbox Mucho mejor Que Fortnite De verdad Hacer cosas normales Como un tirafichas Jugar canicas Jugar al trompo Tener una mascota En la cual Tu pongas tu interés De verdad Que te vas a sentir Muy bien Porque vas a convivir Con tu papá Y aparte Un animalito También Te va a querer O sea El animalito Aprende a quererte Y sin embargo Una consola De videojuegos Un Xbox Un Playstation Jamás 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 va a sentir Nada por ti Detrás de esos Videojuegos Hay muchas personas Que lo único Que quieren Es que pases Tiempo jugando Y los únicos Que se están Haciendo ricos Y ganando dinero Son los que Hacen esos videojuegos Pero Si tú tienes Por ejemplo Un perrito O algún animalito Que puedas cuidar Ese animal Si te va a querer Y lo vas a disfrutar Muchísimo Te vas a sentir Muy muy emocionado Porque es algo Natural De verdad Se los recomiendo Muchísimo Y bueno Esto fue todo Por este video Nos vemos Para la próxima See you Bye Chau